por la privatización de aerolíneas. Y en un ratito vamos a pasarlo, para que ustedes lo tengan presente. También, bueno, quienes estuvieron ausentes, quienes se presentaron finalmente. Pero ahora vamos a hablar de este tema, obviamente. Y por eso estamos recibiendo en la vuelta a Eduardo Tognoli, diputado nacional de Unión por la Patria, por la representación de la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Andrea Recupero y Víctor Mastrangeros los saludamos en la 530. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Bien. Nosotros estábamos recién arrancando el programa y comentando la información que pudimos reunir de lo que sucedió en la reunión de comisión en la que se pretendía sacar dictamen para la privatización de aerolíneas argentinas. Diputado, por supuesto, queremos una información de primera mano que nos cuente cuál es la conclusión de esta jornada que finalmente el oficialismo no logró dictamen. Bueno, en principio una cuestión que hace al funcionamiento de este plenario de comisiones, ¿no? De las comisiones de transporte, que me toca integrar. Exacto. Y de la comisión de presupuesto. Por ejemplo, nosotros hace cinco meses que venimos batallando para intentar lograr primero que se reúna, luego que dictamine la comisión de transporte para recuperar los subsidios al transporte urbano, interurbano de pasajeros del interior del país. Y en esos cinco meses intentamos que se diera la posibilidad de esto, de una reunión plenaria entre las dos comisiones para acelerar ese proceso y no lo logramos. No lo logramos básicamente por la voluntad en contrario del oficialismo, pero de un número importante de bloques supuestamente opositores que le hacen el corto. Sin embargo, hoy rápidamente han logrado construir una comisión conjunta para la privatización de aerolíneas y además ya le han puesto fecha a sucesivas reuniones para dictaminar en un plazo perentorio, ¿no? Digo, para mostrar el doble rastero en lo que refiere, en un caso, algo primordial como el subsidio para el transporte público del interior, que va derecho a la quiebra, y en otro caso para algo que aparentemente es de interés no solo del oficialismo, sino que parece que hay algunas fuerzas que están muy apuradas por hacerlo, la privatización de aerolíneas, ¿no? Y en ese marco hoy arrancó, arrancó con el tratamiento de estos dos proyectos y con... Uno es el de Lombardi, ¿verdad? Uno es el del PRO y el otro es de la coalición cívica. De la coalición cívica. El de Lombardi, miren, no es casual, ¿no? Mauricio Macri, yo lo decía hoy en la comisión, durante los últimos días tuición, más veces contra aerolíneas y sus trabajadores que contra Riquelme. Teniendo en cuenta que quizás una de las obsesiones más importantes, quizás no, la obsesión más importante de Macri es Boca y Riquelme, bueno, quiere decir que aparentemente hay algo que al menos le empardó a esta obsesión, que son los negocios para sus amigos, ¿no? En este caso, de lo que uno sospecha, más que la privatización, podría ser el desguace de aerolíneas, que no es otra cosa que lo que sucedió con la primera privatización, ¿no? Ahora, entre los principales argumentos que maneja el oficialismo para impulsar esta privatización, dejemos un minuto el tema sindical de lado, ¿no? Que ya lo vamos a consultar también, diputado. Una es que dicen que la empresa es deficitaria. Y la otra es que ellos hablaron de avasallamiento de la compañía del sector agrocomercial. Es decir, que perjudican a la competencia privada. Eso sería el otro argumento. El otro argumento más fuerte que utilizan. El segundo no tiene nada que ver con la privatización o no. Claro, va a seguir existiendo. No, sí, puede haber una política de cielo abierto y que exista una competencia siendo una de las empresas que compite una empresa estatal. Digo, no tiene absolutamente nada que ver con el debate de la privatización. El otro, en realidad es una verdad media, porque el año pasado Aerolínea Argentina no utilizó un solo peso de lo que el Tesoro destina habitualmente como aporte estatal para el funcionamiento de la empresa, ¿no? Es decir, con el tiempo ese déficit se ha ido achicando. Pero lo más importante que tratándose de movilidad fundamentalmente y de movilidad en un país que es el octavo en dimensiones del mundo, cuando se habla de Aerolínea Argentina en general, solo hablan estos proyectos y el mismo oficialismo a través de sus funcionarios de rentabilidad en términos contables. Pero en ningún momento hablan de rentabilidad social, de lo que el funcionamiento de Aerolíneas genera en el conjunto de la economía argentina, en el turismo, en las economías regionales, etcétera, ¿no? Que es importantísimo, que es importantísimo. Y en ese sentido, a esto se le conocen como las externalidades positivas, ¿no? Son externalidades positivas del funcionamiento de Aerolíneas Argentina. Y que entran en la cuenta de las inversiones, de las decisiones de negocios, de las decisiones de tomar alguna ruta o no en el funcionamiento de esta empresa. Esto no significa que no haya que discutir que esa empresa, porque son dinero público, sea cada vez más eficiente. Ahora, esa eficiencia tiene que tener en cuenta también, no solo la rentabilidad en términos contables, sino esa rentabilidad social a la que hacía referencia. Eso también entra en el análisis y en la balanza. Y está bien que no entre en el análisis ni en la balanza de una empresa privada, porque el objetivo de la empresa privada es otra. Es otra. Entonces, en general, estas cosas no suelen discutirse. Entonces vemos como los proyectos dicen que el transporte aerocomercial trae enormes beneficios al país, sobre todo el interior, al turismo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando analizan el funcionamiento de Aerolíneas, estas consideraciones dejan de existir, ¿no? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Víctor Mastrán, yo lo te saluda. ¿Qué tal? Eduardo, la intención del oficialismo y de la oposición colaboracionista era sacar dictamen hoy. Es raro que teniendo esa intención no haya estado presente el presidente de Aerolíneas Argentinas en la comisión, ¿no? No fue. Fabián Lombardo lo tuvo. No sé si realmente el objetivo era sacar dictamen hoy. Eso no lo sé. Uno intuye que quieren hacerlo lo más rápido posible y también en función de lo que dijeron algunos diputados, yo lo escuchaba recién, que hablaban del diputado Mazón, pero también podemos hablar del diputado Carvajal de radicalismo, etcétera. Aparentemente, para hacer eso, para hacer trámites pres, no tienen los números y supongo que los sabían de antes. Que no esté presidente de Aerolíneas Argentinas no me sorprende, porque el presidente de Aerolíneas Argentinas evidentemente ha tenido varias vidas y hoy está en otra etapa y seguramente tendría algún tipo de prevención frente a algún planteo que se le pudiera hacer de quienes hasta hace un tiempo se sentaban con él a planificar rutas aéreas, inversiones de la empresa, etcétera, y que desprendían junto a él la Aerolínea de Bandera. Pero hoy parece que ha cambiado de posición y puede ser que tenga que ver con eso, la no aparición. Claro, porque él era un defensor de la política estatal, Lombardo. Sí, sí, fue funcionario, pero bueno, no sé, psicólogo no soy, así que quedará para cuando venga, porque uno espera que venga, uno espera que puedan participar y nos vamos a encargar de que así sea, los gremios aeronáuticos, los especialistas en la materia, los gobiernos provinciales y municipales, las operadoras de turismo, los representantes de economías regionales, que seguramente van a tener mucho para decir en la materia, ¿no? Bien. Eduardo, te cambio de tema y te llevo a la provincia de Santa Fe, porque bueno, estamos a un año, poco menos de las próximas elecciones legislativas. Bueno, si hay paso, a un poco menos. Si no hay, bueno, falta un poquito más, un año y un mes. A nosotros nos llegó una información, que yo prefiero corroborarla contigo, que estaba muy cercano un acuerdo entre tu agrupación, Elevita y Monteverde, Ciudad Futura, para ir en listas conjuntas del año próximo. ¿Es así esto? Es que en realidad no es algo nuevo. Nosotros en las últimas elecciones ya formamos un espacio en conjunto, Movimiento Evita, Ciudad Futura, otros espacios del peronismo y del espacio de la izquierda, en un sentido amplio, y otras organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, que se llamó en la ciudad de Rosario, Rosario Sin Miedo, y en la provincia de Santa Fe se llamó Un Futuro Sin Miedo, que se presentó en las elecciones pasadas con algún tipo de ruido importante en el escenario político. De hecho, estuvimos a 15.000 votos de ganar en la ciudad de Rosario, la intendencia. Y en realidad eso fue no el punto de partida, sino un mojón más en una construcción que venimos llevando desde hace tiempo. Socialmente, en principio, en todos estos sectores, pero particularmente el Movimiento Evita y Ciudad Futura, como, por decirlo de alguna manera, socios principales, que tiene otros hitos, ¿no? Como, no sé, el desarrollo del RENAVAP, del Registro Nacional del Barrio Popular, en la ciudad de Rosario, lo hicimos en conjunto. Trabajo de educación, de gestión social en el territorio. Bueno, distintas experiencias con las que nos veníamos encontrando, ¿no? Lo que intentamos hacer el año pasado fue eso que hacíamos todos los días y que después acumulaba en distintas expresiones electorales en las etapas precisamente electorales tuviera una síntesis común en la etapa electoral. Y pretendemos que así siga siendo el final. Así que, pero en principio, entonces, dentro de lo que es el espacio de Unión por la Patria, o el Movimiento Nacional Popular, o el peronismo, va a haber varias opciones en Santa Fe. Es que en Santa Fe hay un uso extendido de las PASO, siempre. Santa Fe, en todas las categorías, desde concejales, intendentes, presidente de comuna, diputados provinciales, senadores, gobernadores, siempre hay un uso extendido de la PASO. Lo que debería tomarse nota en otros distritos, sobre todo la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más grande del país y donde parece ser como casi un tabú, ¿no? La idea de poder dirimir matices en una PASO. Bueno, en la provincia de Santa Fe se usa todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo creo que ha tenido resultados positivos en varias etapas. En otras no tanto, pero en varias etapas para el campo nacional, para el peronismo. Así que sí, que seguirá siendo así. Esperemos que sea así. Incluso esto hasta se ha trasladado al uso de las PASO en elecciones nacionales en la provincia, ¿no? De hecho, bueno, yo entré como diputado nacional en una PASO de la categoría de diputado nacional que tuvimos dentro del perónismo de Santa Fe. Bien, bueno, muchísimas gracias, diputado, por esta comunicación. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo muy grande. Abrazo. Eduardo Toñoli, diputado nacional de Unión por la Patria, pasó por la vuelta completa. ¡Gracias!